hola muy buenas a todos y bienvenidos a la parte 8 de KOTOS WAR hoy en la parte anterior estábamos entrando capturando la luz de Hellfine o algo así para eliminar la luz, el humo negro que rodea la montaña que impide que vayamos al pico de la montaña donde debemos tirar la ceniza de la monta cosa que Kratos, perdón, me interrumpió Kratos y ahora estamos cerca de la luz así que vamos a ver si podemos empezar se pasa nadar esqüidos si, vayamos aquí vienen de ellos, sigan atrás de mi lado y protese nuestro flan sí señor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están demasiado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al tiempo entre los compañeros! ¡Suscríbete al camino! Hay muchos objetivos. ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Ah, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Fortamos! ¡Bien! ¡Aprieto! ¡Aprieto! Tarda un poquito y me desesperes ¿Estás mal? la luz está haciendo el templo aparecer es la fuente de todo esto espera está cantando escucho escucho te dije que era crees que ella está ahí es que la luz me sentí que mi mano estaba en fuego quedó aquí quedó aquí quedó aquí quedó aquí quedó aquí solo usamos como un último resorte ¿Estás dando mi abuelo? Estoy dejando que te guarde mi abuelo Pero no es un dono Aún no ¿Qué es esto? Faye Atreus He always leaves He's never here He doesn't want me and he never will I don't know him and he doesn't know me Doesn't seem to want to I'm strong, I'm smart I'm not what he thinks I am I know better He doesn't talk to me Doesn't teach me It should have been him Do you hear me? Him, not you What? La estatua de todo Except... I don't mean that You know I love him I just wish he was better I know he can be So if he tries I'll try But if he doesn't Please come back I know you're out there somewhere I know he's not me She's ¿Un puente? Y yo esperaba que no te saliera, así que yo te saliera. ¡Chau! Solo estaba desaparecido... ¿Cuántos momentos? ¡No! ¡Tienes desaparecido un largo, largo tiempo! ¡No sabía qué hacer! ¡Tienes me aquí! ¡Again! ¿Por qué no te preocupes? ¡Ah! ¡No es imposible! ¿Qué? ¡No deberíamos ir antes de volver! Espero que te tuviste lo que necesites. ¡Sí! ¿No? ¡Mira! ¡Hay un saludo! ¡Pero no hay luz para hacer un piso! Estamos capturados, y el bóstringo de la hermana es no utilidad Ok Eso fue... Intenso Vamos a ver, y mi hacha? ¿Me puedes devolver el hacha, por favor? Uh, recargamos Hush ¿Conseguiste flechas de luz? Dispara los cristales del búho para infundirlas con la luz de algo Elfain Elfain, quiero desesperanza Flechas Excelente Elfain Elfain ¿Quién te enseñó a hablar así acá? ¿Quién te enseñó a hablar así? ¡Excelente! Eh... Corazón fragmentado de... Produce 12% bla 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 Esto no sé cómo se utiliza Sinceramente Después lo averiguaré Que no quiera aburrirlos con... Con esas cosas Bueno Creí que... Abriría a diferentes caminos Mucho más grandes Y ahora solo... Disparamos ahí... Después disparamos allá... Y... ¿Qué más? Es todo, ¿no? O sea que tenemos que subir acá Ya tenemos otro camino A los dos... Muy bien... A los dos... Y esto... Tardó, ¿eh? Mmm... Un pobrecito pequeño... Pero... ... Hay3... Chau... Hay3... Y acá no hay nada Enmigo de allá... Y ahora... Vamos... Acá no hay cristales, no, no hay cristales, tengo que encontrar una forma, déjenme pensar un momento, mirá allá hay un plant, bien, fine, voy ahora, ¿qué dijo que se suscrígan? Obvio, ya estamos todos suscritos. ¿Dónde crees que va? ¿Tu gajina? Listo, muerto y tú también te vas a morir. Perfecto. Y ahora esto acá, ponemos un ángulo que le da los tres. Obvio. A ver si esto ya se mejoró. Ah, mirá, qué ciego de mierda. Mira una tracción. Adiós. El espalda a Goku, ¿no? ¿Vale? Bueno, no tengo a trabajar. ¿Vale? Bueno, no era necesario pegar al astro, y si no porque por algo me daba tiempo para hacer otras cosas. Bueno, ahora hay que ir allá arriba. ¿Sabes qué? No sé, ¿eh? Ay, Dios. Ah, por allá, mira. No está tan sencillo como parece. Bien, estamos arriba. Ahora de acá, otra vez. Y lo empujo hacia acá. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué hijo de tu madre. Ay, Dios mío. 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 Quitito. A ver, ya viene Atreus ¡Para! ¿Eh? Ah, ¿dónde viene Atreus hoy? Bien Bueno, se aparecen los enemigos porque es por acá ¡Wouch! Pero yo automáticamente, cuando esquivo, atajo Pero no me lo tomo Vale, para acá, ahora Por lo menos Por lo menos Acribillado 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 Yes Genialidad Vamos a abrir esto Pero creo que por acá no era Mira, mira, por ahí, a ver A ver, estoy perfecto Sacker único ¿Qué hace? Flash Ya tengo, por cual cambiamos Por el del giro, ¿está bueno el del giro? No Pero ya van a ponerlo Bueno Por ahora está cerrado Ah, ¿para aquel lado? A ver, ¿quién me ha encontrado por ahí? Ah, Treu estaba yendo para acá No, ¿para qué subimos? ¿Entonces? Parece que viene matando Tiene que haber una razón ¿Será que esa piedra la podemos llevar a otro lado? ¡Excelente! A mi casa, el hielo para el enferme Parale señor ¿Es necesario que lo avisen? No hay tiempo para leer eso ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡La puerta blanca no es una puerta! ¡Vale! ¡A la puerta! ¿Cómo te expectas de llegar? ¡Vale! ¡Bien! Eso es para darle desde el puente Por acá Yo veo que tiene ángulos desde ahí ¡Oh! Si, ¿le puede hacer que el templo desmbrado Quizás, si se sacara de la palanca ¿Quién es solo para el templo desmbrado Si quiero tu opinión, chico ¡Pueno! ¡Túrbete! ¡A la puerta! ¡Sara! ¡A la puerta! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, bueno! ¡Eso es bueno! Vamos con la ira más alta Bien Ahora Habíamos liberado eso Entonces Lo siguiente es quitar esta roca Ponerla aquí Ahí está la salida Dispararle Dispararle Ajá ¿Cómo voy hasta ahí? ¿Los lanzatrego? Tranquilo Tranquilo Capaz lo acaba de decir No lo ha prestado y si tenía más tecnológicos pero pensé que era por ahí en realidad lo podía ver el reloj de ahora igual es muy inteligente o lo hicieron muy inteligente los liberamos la luz de Hull los defos claro regresaron liberamos la luz de Hellfine de lo que le estaban haciendo los elfos oscuros y todos regresaron al templo todo es hermoso Hellfine ahora que la luz brilla libremente los elfos claro se parecen agradables en realidad no dicen nada pero al menos no quieren matarnos mi madre digo mi madre mi padre dice que no deberíamos asumir pero que saber él está haciendo quien sabe dentro de la luz mientras que derrotaba el ejembre entre los elfos oscuros sin ayuda yo no me importa lo que diga como que está enojada ahora Trump ¿no? maldito diario de otro me odio a ese tipo él va a volver no 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 oh no 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 se sierra se sierra se no Ah, pensé que es lo que alumbra. Ok. Oh Dios. No, no. Vida, aparición. Dios mío. No, no, no. ¡Ise esisti! No, no, no. ¡Ah! No, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dios mío? ¿No? ¿Que te quiero matar? Dios mío, estoy más perdida que nunca Aquí tenemos un camino, pero está roto Aquí tenemos otro camino Está sellado Ok ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Cómo podemos llegar a la cruz sin un cristal? ¿Nos encontramos un cristal? No hay absolutamente nada ¿Listo? Necesito un cristal Un cristal, pero... Ni idea de dónde la voy a sacar Ahí está la esposa de esa Ya hay un cristal Che, posta, estoy re perdido Ahí está el cristal Ahí está el cristal Estoy como que me está ahí derritiendo ¿Puedo subir por ahí? Ay Dios mío Kratos Bien Este es el que nos puede armar ¿Cuántos queda? ¿Vos no me va a resaltar? A ver... ¿A ver? ¿A qué hay? ¿Te puedes caer un poco, Atreus? necesito concentrarme para parece que nos vamos a la mierda porque no veo un cristal de hecho hay un camino allá juguadera acá ¿está? ¿está? no busco más problemas más problemas tengo creo que tiene raza no busco más no busco más no busco más no busco más bueno ya claro agraron que está ¡Morir! Bien, tres. Estamos encontrando todos. Ahora... Este cristal... Pero... no quiero ir acá. Oh, sí. Bien. Fine. Oh, Dios. Me caí el cuerpo. Me derrito. Vamos a ponerlo ahí. Le disparamos. Vemos que puente nos hace. Vamos y podemos... ...desbloquear ese cofre. Excelente. ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O si. Pará, no me acuerdo si había algo. Vamos a aplicar. No tenemos que atreverse. Solo vamos a ver si había algo. Que antes se podía agarrar. Que eran allá. No, creo que ya. Ah, mira. Sí, ya, ya, vale. Bueno, 4 en 6. Excelente. No. Por ahí se iba al otro lado. Bueno, volvemos. Bien. Ahí está la arena. Seguramente. Se puede. Ingresar. A estos lugares. Ahí. Hay otro. No, plátano. Sí, se abrieron todas las cel. No hay nada. Estoy aburriendo. No hay nada. No sé cómo abrir. ¡Vamos! ¿Será? ¡Dios! Era así, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Escupado? Bueno Ahí subí No veo No 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 K Okay No 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 ¿Qué dijiste? Que hicimos un gran error El gran error El gran error Envocación del lado espectral Que se abalanza sobre el enemigo 3 veces A ver A ver Ojo Uy loco Y es más, lo mejoramos Dios No Ah, estoy curado Bueno, vámonos, ahora sí No creo que vuelva a pasar Ah, sí Ah Uy, como cambió el entorno y todo Bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Si te gustó dale like, suscríbete Para la siguiente parte Y así velo todo hasta el final Nos vemos hasta la próxima, chao No Vale No No Chau.